No se no, porque ahora está grande, está de cerca Madre de para la casa, güey Vaya de para la casa, socio ¿Vale? No se no, ¿Vale acá? ¿Vale? 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 Puta, pues tu cuerpo no me voy a tomar el rapo, güey Puta, cabrojulado, no se para la casa, güey Atropámonos, atropámonos, güey No sale uni, pero no einer loves una Hey, mira, las más aburridas No salen tú No les pierdes de venus Salte el visor, güey plateando las maneras Esta pagana, güey Bájalo, bájalo Un abrazo de la micro, muy buen ¿Están a su bella este culero? No, güey, que no tengo idea, güey, ¿se me hagan?